Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Un saludo a tu amigo Joribon y Jengues de tu espacio Y hoy Face Express el día de hoy para contarte Que al parecer se les acaba la teta a los señores consejeros del CNE Estos cuatro que han venido votando juntos Y que ya está por terminar sus actividades Y que quieren afirmar como sea Dentro de lo que es la normativa Ya se explica aquí en la siguiente nota En la cual ellos deben dejar su cargo al 20 de noviembre Sin ninguna excusa o reparo Para que puedan asumir Ya sea los que se han designado por lo que es El Consejo de Control de Participación Ciudadana O si no, que asuman los alternos Pero ellos ya no podrían prorrogarse esto En medio de muchas críticas Déjanos tu like, comparte videos Suscríbete a YouTube Y escuchemos que tienen que decirnos Criterios, sino que en derecho En derecho, de acuerdo con pronunciamientos de procuraduría No cabe la prórroga para ellos No cabe la prórroga para los cuatro educados de noviembre Lo que significa inmediatamente Que nos vamos y nos desplazamos La normativa Que es el Los CEP en este caso Dado que son autoridades de periodo fijo Pero esto es un cuerpo colegiado A diferencia de un criterio que andan Circulando, que la ignorancia es atrevida Y poniendo en comparación Como si fuera un símil de actividades Una superintendencia Con un cuerpo colegiado Como si lo es el CNE Entonces definitivamente Lo que cabe aquí Es que La excepción Solamente operaría La excepción De que se puedan quedar Solamente operaría Si dejamos de existir Los cuatro suplentes Y así declara en la normativa Toda vez que dice Que se configura La causal Para que se puedan prorrogar Siempre y cuando Si me permite Liceña Dice Se configura Cuando la ley No ha previsto Un servidor Que lo reemplace O a pesar de estar previsto Este puesto Se encontrará vacante O ya no existiera Otro suplente Que realidad Para ellos Lamentablemente No es Porque Estamos los cuatro suplentes Y ellos son cuatro Que se tienen que ir El 20 de noviembre Nosotros no caducamos El 20 de noviembre Ellos sí ¿Por qué? Porque la designación Que hizo el CPCS Es una designación Que por normativa Tenía que darse Por ley Tenía que darse Constitución Tenía que darse Y de ahí pasar A la Asamblea Nacional La Asamblea Nacional Lo único que hace Es posesionar Quienes hayamos ganado Un concurso Esto fue en el año 2018 Cuando estaba El CPCS Transitorio De Trujillo Y usted sabe Pues que se apadrinó A unos cuantitos de ahí Y llegaron También a este CNE Que tenemos en este momento El CNE de los apagones El CNE de las listas caídas El CNE De los centros De cómputos sorpresivos Todo este CNE También formamos parte De nosotros Pero como suplentes Y alternos Es decir No es el cambio De los miembros Del CNE Es simplemente Un reemplazo legal Por suplencia Ellos estaban esperando Que les notifiquen Quieren que les manden Carta de invitación De retiro Pero le dicen A todo funcionario Que participa En un concurso De mérito Y oposición Y lo digo Porque es mi caso ¿Sabe cuándo empieza Y cuándo culmina Su periodo? Me parece inaudito Inaceptable Entre todas las cosas Inaceptables Que tienen Estos cuatro En el CNE Que no sepan Cuando termina su periodo Y que por supuesto Esos 90 millones de dólares Y algo más Que significan Estas elecciones Ellos De manera arbitraria Quieran utilizarlo Siendo Ya que No forman parte Del CNE Toda vez Que Ellos caducan El 20 de noviembre Es indiscutible Esto no tiene Criterio jurídico A interpretar Esto es taxativo Esto es lo que dice La normativa Y dice también Que ellos se acogen Solamente de una partecita Pero es que El criterio jurídico Incluso Es imposible Interpretarse De manera Separada Sino que es Un solo Cuerpo De explicación Jurídica En el cual Todo está Concatenado Es decir No se puede interpretar De manera aislada Lo que a ellos Les convenga Y lo que a ellos Les conviene Es la única parte Que dice Que toda vez Que estuvieran En funciones No se puede interrumpir Un proceso electoral Claro La primera pregunta Válida totalmente Los que están obligados A irse por ley Y por constitución Porque ya cumplieron Los seis años Son los principales Del CNE Es decir Son esos cuatro miembros Que ya Estamos hablando Directamente Del señor Pita Que entre entradas Y salidas Ha tenido desde el año 2000 La lista de la hoja de vida Pueden revisarla En la página web También tiene Desde el transitorio De Trujillo Tiene el señor Cabrera Lo mismo Desde el transitorio De Trujillo Y la señora Cero También Desde la misma época En ninguno de esos tiempos Se les ocurrió Que obviamente Después Siendo el concurso Había una suplente En silla de ruedas Y que por ende Respetando el derecho De participación Que no solamente Es mío Sino que también Es de toda una colectividad Que tiene movilidad reducida No hay ascensor Pero si han habido Muchas platas Para otras cosas No hay ascensor Para llegar al pleno En primer lugar Es un acto discriminatorio Es de exclusiva responsabilidad Nuevamente Es de exclusiva responsabilidad Del CNE Verificar el cumplimiento De los presupuestos En este caso Claro Es presupuesto Y les brillan los ojos Como maquinita Pero no Presupuesto Se refiere A los parámetros ¿Verdad? De establecidos Para la aplicación De las causales de excepción Que la norma prevé Y ya vimos Que el 105 En el reglamento general De la LOSEP Lo que prevé la norma Es que solamente Pueden prorrogarse Si los suplentes Dejamos de existir Yo sé que estoy poniendo En peligro A los suplentes Porque es la única forma De que ellos lleguen Que dejemos de existir Y por qué Digo que estamos Poniendo en peligro Porque no es raro Si ya le quitaron La seguridad A la señora Nájera No es raro Que por ahí Quieran también Introducir Alito de miedo Pero en noviembre Tenemos que Principalizarnos Porque caso contrario Tendríamos una democracia Ilegítima Y resultados proclamados Por personas Que ya no son Parte del CNE De conformidad Con criterio jurídico Normativa Más allá de los caprichos E interpretaciones Antojadizas Y arbitrarias Que lo advierte También Procuraduría Que no pueden existir El CPCSS Solamente es garante Del derecho De participación ciudadana Así que Si es que Bueno Y esto está dirigido A Fantoni Entonces a él le queda Más que claro Que él no puede intervenir A nadie le tienen que notificar Esto tiene que saberlo Ellos están notificados Desde el día uno Que fueron posesionados Que ese día Se tienen que ir Y el reemplazo legal De ellos Somos nosotros Los suplentes Toda vez que Como dice la normativa Si existen Haciendo que se cumpla La ley Porque más allá De todo esto Estos funcionarios Del CNE Estos consejeros Que podrán a lo mejor Poner eso Como que no es real Lo cual Ya lo han hecho Antes de fundamento Y les invito Que lo hagan Sin embargo La realidad es que Ellos van a tener Que dejar la teta Y así salir Para que puedan Subir sus alternos Y después de eso Puedan seguir en curso Dejo tu like Comparte este video Subirá en YouTube Y nos vemos Hasta la próxima